¡Suscríbete al canal! De ver a estos jóvenes, valientes, que hoy llegan para servirlo a él y a su legión. Muy pronto se darán cuenta que las cosas que aquí son normales, incluso virtuosas, que allá afuera las ven como una locura. Pero no hagan caso de lo que digan allá afuera. Esta es su nueva casa. Bienvenidos.